Hola RomyPlayers, ¿qué tal están? Bienvenidos a otro vivir aquí. Mi nombre es RomyRomyPlayers y aquí estamos, que me acaba de sacar del juego justo cuando empezaba, me cago en la madre. Esto puede que se pete. Se peta, se peta, tienes que insistir, tienes que insistir. Qué alegría. ¿Y para eso merece la pena pagar? Es decir, porque lo estoy emulando. Ah, lo estás emulando, vale. Mejor, 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 mejor. Yo soy un canario y soy un plátano. Yo llevo un gorrito de fiesta. Muy bien, pues ya estamos los ocho. Vamos a darle porque si no se va a petar otra vez por ir a actividad. Dale, 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 dale. Vale, hay que mutearse. Venga, a mutearse a todo el mundo, venga. Que os peten. ¿Cómo se hacía? Se me ha olvidado. Ah, vale, ya está. Bueno, yo espero que no me estén oyendo porque me he muteado. A ver... Jordan tiene pinta de ser el malo porque por la careta que lleva, vale. Voy a ir haciendo las pruebas que para mí son fáciles, sinceramente, porque no tengo ni idea. Siempre se me da súper mal. Bueno, tampoco he jugado mucho este juego, las cosas como son, pero bueno. Vamos a ver... A ver, venga, por favor, no me cierren la puerta, por favor. Venga, gracias. Vale, he visto algo de Andy Gauto. No sé si es que se ha caído. Vale, vale. 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 No puedo decir nada porque... Porque no puedo decir nada. En fin. Voy a... Es que esta prueba no sé cómo se hace. Voy a hacer esta vez. Ay, nunca sé cómo se hace lo de los cables. ¿Qué os habéis muteado? ¿Para que diga yo algo? No, hombre, no. Es que estamos muteados. No se puede hablar porque si te matan puede haber un... ¡Ah! Exactamente. Ya habéis empezado. Vale. No podemos repostar. ¿Romy iba a decir algo al principio? Vale. Alguien ha oído algo. Tres muertazos. Vale. ¿Quién es el impostor? No tengo ni idea. No se me acuerdo. Estaba yo por el pasillo... Estaba yo por el pasillo y vi el cadáver de Romy putrefacto. Vale, ¿pero has visto a alguien? No. Lo vi ahí. Hasta había moscas. Este es el momento de discutir, Maluni, quién puede ser el impostor. ¿Qué fuertes? Y entonces empieza la fase de vuelo. Yo he de decir que no me he cruzado con nadie ni he visto nada. O sea, es así de triste. Yo no me he cruzado con ni con Serenita ni con Maluni. Que pinta mal la cosa. Bueno, bueno, bueno. Lo que he visto yo. Lo acusa. Pero hay tres muertos, eh. ¿Qué es Jordan? Yo skipearía porque no he visto quién ha sido. Pero es que huele a Burrisol de lejos. Es que si matan uno doble, ganamos, eh. Mira, yo os puedo demostrar que no soy porque tengo lo del ala médica. Si me queréis seguir, os lo enseño. Yo ya he votado a Serenita porque no me fío de ella. Es que voto yo a ti. Qué loco. Qué fuerte. Seguidme. Seguidme que os lo demuestro que yo no soy. Vale, no lo sabes. Es Jordan. Los imposores restantes. A ver. Venga, vámonos. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me ha echado. Como te ha echado, hemos ganado. Ya era Raúl como siempre, tío. Es que cómo... Qué fuerte. Mira a Raúl. Qué fuerte. Cómo se puede ser tan cerdo, tío. Playgame. El niño es... El niño me ha matado a mí. Que es que yo tranquila. No, lo que pasa es que Andy se ha caído, eh, también. Sí. Andy se cayó y alguien más acaba de caer. ¿Quién fue? Yo no sé. Ah, Burri. Sí, es que... ¿Y Andy cayó? Qué fuerte. Andy tiene que entrar otra vez. Andy. No me fío de ninguno. Bueno, hay gente que no conozco, pero los que conozco un poco... Sí, por favor. Oye, ¿qué llevamos detrás? ¿Es un brazo? ¿Así como si fueras chepudo? ¿O es una especie de mochila? Es una mochila. Es una mochila. No, ¿no? Ahí está. Dale, dale. Dale, dale. Dale, beca. Dios, Dios, ¿cómo matan? ¿Cómo matan los bichos estos? Si no tiene ni brazos. De verdad. Bueno. Ya lo verás. Ya lo verás. ¡Cacaba Maloni! Vale. Es lo que toca, gente. Yo... Estoy un poco cansada ya. Jolín. Vaya, por Dios. A ver. Hola. No sé quién se ha metido. Yo creo que... Creo que es Maverick. Sí, es Maverick. Se ha metido. Maverick. Terminamos la partida y te invitamos, ¿vale? En silencio. Ya, ya. Sí, sí. Es que Maverick ha entrado. Es uno más, para que seamos nueve. Vale, aquí está. Perfecto. Más gente. Es que este yo no puedo hacerlo, tío. Me da un coraje. A ver, esto es de la zona esta. Uy, me dice que vaya para acá. Vale, a ver. ¿Ha pasado algo? ¡Ay, este! ¿Cuándo? ¿Quién es? ¿Quién es? Han encontrado el cuerpo. Vale. Andy, si entraste para eso, Andy, ¿para qué entras, de verdad? No, perdón. Pobre Andy, tío, qué crueldad. Un jamón. A ver. Yo he visto que se ha encendido toda la luz así como en rojo. Como que no sé, es como una alerta. He subido y me he visto el cuerpo, ¿sabes? Es verdad, no he visto a nadie. Solo he estado un momentito con lo de los cables y he visto a Maloni. Y creo que era Burrisol, si no recuerdo mal. Pero ya está, no he visto a nadie. Mira, Burrisol. Ya estamos. Burrisol estaba por ahí, jefecito. Creo que no ha dado tiempo. Maloni ni yo somos. Claro, claro. Hostia, se ha muerto ahí, Andy. Joder. Yo diría, yo diría que podría ser, de lo que quedan, alguno. Bien. Bien, ¿veis? ¿Veis que listo soy? Ya lo estoy. Ahora, en serio. Yo creo que ha sido Raúl. ¿Por qué? Porque sí, junto. Y votan. A ver, a ver. Y me votan a mí. Yo no he hecho nada y Burrisol estaba conmigo. Si es que además os lo he dicho. No, pero no puedes saber quién te ha votado todavía, Maloni. Ah, I voted. Es verdad. A ver, a ver, a ver. Yo le he visto a Monkeys. Yo le he visto a Monkeys. No, no. Mabry no está. Mabry no está en el juego. Mabry no está en el juego, eh. A ver, a ver, por favor, por favor. A ver, a ver. A ver. Jordan, ¿a quién ha votado? Yo es que he peado porque no sabemos nada. Yo es que he peado. Yo es peado. Yo también. Si Burrisol y Maloni me han votado, han sido los dos. Qué muro. No, te ha votado Maloni solo. No, no, no. Maloni. Maloni. Alguien le tenía que tocar. Bueno, me ha dicho. A seguir haciendo el task. Vamos por aquí, a ver, aquí. No tenía nada. Ah, es que me dicen las flechas que había para acá. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién será? ¿Qué hay que hacer aquí? Maloni, muteate. Vale, aquí está Jordan. ¿Por qué? Vale, algo le ha pasado a Raúl. Ahí está Burrisol. Aquí está Raúl. Cerita ha pasado trabajo. Nunca sabría ser lo de los putos cables, tío. Coraje. Joder. Un grab coffee. A ver, a ver, a ver. Si no sé cómo se hace esto. Vale. Otro tieso. Raúl. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Raúl está tieso, como de costumbre. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. A ver. Bueno. A ver, es que si pudiera poner repetición. He subido a la zona central y detrás mía iba Raúl y Selenita. Y entonces he pensado, voy a volver a bajar a ver qué ha pasado. Y cuando he bajado, he visto a Selenita irse y Raúl muerto. Ha sido Selenita. Selenita es una. Qué bonito se lo pone. Lo juro. Esa risa falsa de Selenita. Ha sido ella. Ha sido ella seguro, vamos. Ya esta mañana ya olía a muerte. Wow, chaval. Qué pillada, tío. Muchas horas juntos genera mucho odio. Sí, sí, sí. Es lo que quieras. Es lo que quieras. No la creáis, no la creáis, que según el caso ella, ellos están a 3-14. Venga. Vamos, ya. A ver, a ver, a ver. Si no sé cómo se hace esto. Vale. Hasta luego, Selenita. Y el otro Jordan, que no está votando. El otro Jordan, que no votó. El otro Jordan, que no votó. El otro Jordan, que no votó. Me ha rajado, me ha rajado el bajo vientre. El bajo vientre, pero vamos. No hablan. Al otro Jordan, shhh. Vale, vale, vale. Jordan, puede ser. Puede ser que sí, porque es sospechoso. Pero no sé. No sé, no sé. Vale, aquí está aburrido. Sí. No sé cómo se hace esto. Ah, ya lo has hecho tú. Vale, entonces no puedo. Jory. Es una cosa que sabías, eh. Que le hay que quitar las ojo. Ya ves. A ver, este Jordan. Ah. Uy. Os lo dije. Os lo dije. Os lo dije. Os lo dije. Es verdad, eh. Es verdad. Os lo dije. Hola, Maverick. 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 Mega el de mi hacer. Maverick. 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 Ojo. Ojo. Esto no puede ser. En serio. A ver quién casca primero. Vale. No puede ser que siempre me pase lo mismo. Mira, Selenita viene seguro que a vengarse o algo. Uh, uh. Hay un burrisol y Selenita yo me voy. Es que no quiero porque... Y sí. Hay mucha gente por aquí, eh. No, burrisol y Selenita están ahí dentro, no. Vale. No, no, no. Maverick. Y tienes que silenciarte. Hace falta. Hombre. Yo... Ya he tenido la suerte encontrándome a dos cuerpos. Y no me quiero encontrar nadie más. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡HOLLO! ¡HOLLO! ¡Es Raúl! ¡Guau! Pobre Andy. Vale, vale. Le he visto. Le he visto. Le he visto. Estaba huyendo de él bastante rato y ha pillado haciendo el puzzle a Andy y se lo ha cargado Raúl. Y además es el que ha avisado. ¿Qué? Yo he visto a Raúl. Yo he visto a Raúl. Yo he visto a Raúl. Y venía de arriba. Le he pillado. Le he pillado. Así que... A ver. Romy y yo estábamos con burrisol a 0,0 y estaba vivo. Sí, sí, sí. A ver. Tengo yo la trompeta por favor. No estaba haciendo nada malo. Y además el pasador por ahí veía que Raúl seguía. Y digo, me voy a meter donde hay gente. Le he esquivado. Tiene la trompeta Raúl. Adelante. Defiéndete. Le he esquivado. Y ahora delante de ese hueso de pollo en el suelo. Y no ha reportado. Y he bajado yo y he hecho un... ¡Oh! Que por cierto no estaba muteado y pido disculpas. Ah, hueso de pollo. Que estaba muerto ya. Es verdad. Vale, vale, vale. Es que no... Pues entonces no ha sido Raúl. Cierto. Cuando hay un hueso de pollo es que alguien lo ha matado previamente. Sí, sí. Es que no había visto bien. Como los muñecos son tan 4KHD... Sí. Pues... Escúchame. Tiene razón. Raúl no ha sido. Yo he visto a Raúl salir de la alcantarilla. ¿Qué dice? No, no. No, no ha sido. Raúl no ha sido. Espera, pensemos. Yo estaba en pleno... Pensemos. ¿Quién pasó? ¿Quién subió antes por ahí? Que lo he visto salir. Jordan me iba siguiendo por ahí pero desvió hacia otro lado. Jordan no podía ser. No fue para allá. Así que ¿cuántos quedan? Jojo. A ver, Monki. Selenita. Una duda. Antes que nada. Antes que nada. Perdón. Si están diciendo que han visto a Raúl meterse en una alcantarilla y Maloni dice que cree que es él. No sé. Blanco en botella, ¿no? No me han podido ver salir de una alcantarilla porque... Maverick, eres tú. Eres tú, cerdo. Eres tú. Eres tú porque estaba contigo arriba. Sí, es posible que sea Maverick. ¿Ha sido Maverick o ha sido Selenita y Monki? Pero ¿y por qué? Yo estaba con Romy. No, no, no. Yo no lo sé. Yo voy a salir a la vez. Y también ha sido Burrisol y Andy Gauto y... No, no. Ha sido Maverick porque me ha visto bajar perfectamente para abajo y ha sido cuando he reforzado cada vez. Ha sido Maverick. Casi, casi. No me he metido en la alcantarilla. Ha sido Maverick. He visto salir. He visto. 100%. He visto salir de la alcantarilla. 100% Maverick. Me ha sido de Maloni, eh. Me ha sido de Maloni. Me ha sido de Maloni. A ver, si no es Maverick, es Raúl. Ya está. ¿Quién has votado, Romy? Yo me fío de ti, Romy. Lo que tú hayas votado, voto yo. Yo voto a Raúl. Pero no sé. Sí, claro. Otra. No sé. ¡Hostia! Me ha quedado. ¡Pero ahora no muere ninguno! ¡Nos va a matar! Maverick 100%. Maverick 100%. Venga, silencio. Es Raúl. Vigilate. No sé quién será. Uy, perdón. Va, han cerrado las puertas. Monkey está por aquí. Tampoco sé si se llama Monkey, sinceramente. La verdad. Monkey desaparece así de repente. Uy, Maverick se ha quieto, eh. Madre mía. Monkey, como seas tú. Maloni, Maloni, muteate. Que podemos pensar si no cosas raras. Es verdad, eh. Es verdad. Puto Maverick. Qué hija de puta. Qué hija de puta eres tío, Monkey. Mira que sabía, digo. No sé, no sé. Bueno, yo voy a seguir por aquí. What? Lo tengo claro. Gente, Maverick 100% delante del oxígeno sin hacer nada. Hijos de puta. Habéis matado a mi mujer. Habéis matado a mi mujer. Porque no quería hacer nada. No quería hacer nada. Y además Raúl y yo lo hemos estado vigilando. Eso es. Maverick 100%. Maverick 100%. Maverick 100%. Maverick 100%. Ya perdieron entonces, pues. Sí, sí. Claro que sí, campeón. Venga, va. Ya vas a ver. Venga, venga, gente. GG. Buena, Jordan. Bien hecho. No. ¿Ves? No era un impostor, pero Jordan sí. Vaya, pues vaya. Jordan, ¿ves cómo sabía yo que Jordan sí? Y que me mataste a mí, tío. Mira que es que eres. Pero tú salió de la alcantarilla. Yo he visto la azul. Salié de la alcantarilla. No, porque no salí yo de la alcantarilla. Tío Burrisol. Ha caído. Bueno, por lo menos sabemos que no es impostor. Porque la partida sigue con dos. A ver. Bueno, aquí está Serenita. Me voy a parar. Ve, mira la versión. Por si acaso me oiga. Ya. Que no quiere ir comentando. Vale. Aquí está esto, que no sé qué es. Ah, vale. Perfecto. Uh, oh. Ah, nos han encerrado aquí. Nos han encerrado. Sí son ellos dos. Me van a matar, pero... Pero no lo son. O puede que sí. Que sea uno de los dos y no me quieran matar. Por qué. Por qué. Vale. Así que nada. Yo voy a seguir por aquí. A ver. Aquí no hay ninguna prueba. Vale. Ya voy para atrás. A ver. Si está aquí es porque a lo mejor no es él. Vale. Que es complicado. Porque si no te lo pillas a seguir. Ahora aquí está mi peor enemigo. Es que es muy cruel. Es muy cruel. Es muy cruel que me he matado. En serio. No te voy a perdonar. Vale. Por aquí. Ah. Vale. Ya sabemos quién es. Vale. Que masacre. A ver. Venga. Tengo la prueba. Esto. Esto. Han matado a mi marido tío. Me creen si quieren. Pero yo les puedo asegurar que ha sido una suerte verlo. Yo he ido tan tranquila y cuando voy a entrar en esa sala he visto a Jordan salir de ella y he visto el cadáver de Raúl. Vale. Así que yo creo que tiene que ser el próximo. Yo no he sido. Entonces ¿por qué no lo has reportado? Si lo has visto y ha salido de la sala. ¿Eh? ¿Eh? Hmm. Yo no lo he visto. No. Que va. Ha aparecido así de repente. Te voy a botar a ti. Está claro. Vamos. Si. Vale. Yo también. ¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo decir una cosa? Solo una cosa. Si. Solo una cosa. Yo no sé si es porque Maloni está empezando a jugar o qué. Pero me ha seguido muy intensamente. ¿Eh? He tenido miedo por mi vida. Sí. Te he seguido muy intensamente. Sí. He pasado miedo, ¿eh? O sea que si es Jordan, el otro es Maloni. Casi seguro, ¿eh? Ah, pues a mí Maloni no me ha matado, ¿eh? A mí Maloni no me ha matado, ¿eh? A mí Maloni no me ha matado. O no. Y era vigilarte. Porque... Yo le hago caso a Monki. Yo le hago caso a Monki y me... Y voto por otro. Es la siguiente. Es la siguiente. ¡Toma ya! ¡Toma! 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 Es Maloni, es Maloni, Maloni. No soy yo. Pero podéis seguirme si queréis. A ver quién me mata. No voy a seguir a Maloni. Yo voy a ir por aquí. A ver. Se me sigue encontrando cadáveres o algo. Seis, uno, vale. Es que... Estaba clarísimo. Increíble. Estoy teniendo una suerte. Maloni. Salgo corriendo. ¡Mierda! Me han encerrado. Me han encerrado. Mierda. Me han encerrado. Mierda. Tengo por vivir la gente. Vale, por aquí sí puedo entrar. Vale, vale. Aquí no hay nada. Ojo, es que... Están en la otra. Bueno, pues nada. Pues ir dando vueltas por aquí. A ver si voy a encontrar algo. No hay nada. Ah, mira. Aquí hay algo. A ver. Ah, mira esto. Esto está guay. Es que hay misiones que son chungas. Bueno, a lo mejor son una cerrada. Pero a mí me parecen chungas. Qué fuerte. Oh, oh. Vale. Qué hijo de puta. Ay, pues nada. Si no le puedo hablar porque tengo a Monki detrás. Un agente. Mi situación. Bueno, pues nada. Voy a seguir haciendo las misiones. Vale, a ver. Es lo que hay. Yo flipo. En serio, por favor. Que alguien encuentre mi cuerpo, por favor. Por favor. Veo a alguien también. Ya no me estoy yo. Ah, vale. Aquí. Ah, claro. Es que... No. No. Ahí alguien me ha contado. Uy. Queda muerto. Romy. Vale. No le sabía que no era ella. Quedamos. Llevo un... Escúchame. Llevo una hora en la sala médica para que me vean, eh, hacerme el escáner y vean que soy inocente. Dos cositas muy rápidas. Una. Eh, hemos ido, eh, Maloni, Selenita y yo a reparar el reactor que lo habían saboteado. Y, eh, Maloni, por favor, créeme cuando te digo que tú no tienes ni puta idea de sabotear. Y ha sido Maverick, vale. Vota a Maverick. ¿Qué? A Maverick. Por favor. He estado contigo, Maloni, y he estado con Selenita. Os podía haber matado. Nos han encerrado a todos ahí. Nos han encerrado las puertas. Si dices que puedes haber matado, obviamente, te va a ver el otro. Sí, sí. No, no. Escúchame, Maloni. Vota a Maverick y habremos ganado. Por favor, Maloni. Por favor. Vota. Votalo por favor. Hazlo por mi mujer. Por favor. Mira, qué pasó en lo anterior. Qué pasó en lo anterior. Hemos ganado. Hemos ganado. Vámonos. Hemos ganado. Muy bien, Maloni. Muy bien. Joder, de Maverick. Cabrón. Toma. ¡Perro! Perro. Es que eres tío. Ya me lo olía, pero que diabe. Cómo te defendías, de todas formas. Me robar corre y me mata, asesino. El mega alibeatan ese falso. El día ya lo nos estaba despoñando. me cago en la puta, tío, de verdad hoy este juego yo creo que me tiene manía o algo aquí vamos todos tan morositos, tan buena gente como si fuéramos todos grandes personas y en realidad aquí hay dos impostores que son hijos de puta vale, no sé quiénes son sinceramente me da miedo me da mucho miedo eeeeh 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 ok vale por favor déjale a mi mujer en paz cabrones coño una partida déjalo por favor adelante tropetero perdón, perdón os sigo os sigo porque se me ha ido un poco la olla eh pero me parece que te acabas de cargar a tu mujer exactamente bien hecho Maluni bien hecho Maluni a ver, a ver, a ver ¿dónde estaba el cuerpo? para empezar estaba allí no sé qué sala no sé cómo se llama la sala pero a ver me parece que no le va muy bien ¿dudan de alguien? algo a ver una cosa así Maverick ¿por qué no paras de seguirme? ah claro para que vean que no soy yo y ya claro pues yo confío en que se le dice me va a defender la típica creemos a Maluni de que ha sido Monki mira yo no he sido, lo prometo yo no he sido, lo prometo yo no he visto nada yo voy a esquipear yo voy a esquipear a Monki yo no le creo yo creo que yo le voto yo no he podido ser porque yo he bajado del todo y de repente cuando estoy llegando abajo suena la alarma de que la han matado increíble has matado a tu mujer Monki no yo no haría eso yo la quiero mucho me ha matado y la gracia ahora es ¿y ahora que hago yo? no hace falta que pase por las paredes o sea, si puedo pasar por las paredes ¿qué? vamos a hacer esto, en serio uy mira si es que puedo atravesarlo un susto tanto que no se que pinto aquí no se vamos a hacer una cosa vamos a vigilar a ver como mata Monki y vamos a averiguar a ver quien es el otro bueno a ver, ah es que es todo lo de los cables a ver quien es el otro claro Monki no esta aquí, Monki esta por aquí a ver a ver voy a seguir que creo que yo soy la única a la que has matado o sea, nadie más ha matado va y ya ha cerrado puertas no se quien es el que vas a armar puertas que quiero saber, quiero saber quien es quiero saber quien es quiero saber quien es en serio, por favor te voy a seguir todo el rato te voy a seguir todo el rato te voy a seguir todo el rato, quiero saber me vas a matar vas a matar a Burry verdad que fuerte que fuerte se llama se llama a ver meri delante de mis ojos la machola Burry Sol que a ver gente escúchame vale voy sonado la alarma de oxigeno y voy por abajo a oxigeno me encuentro la sala de electricidad me asomo y veo el cadáver de Burry Sol Y a medio encima de él Mentira ¿Por qué no te has ido al oxígeno? Porque he visto la electricidad Y te la han encargado No, no, he visto la electricidad Y he visto el cuerpo de Burisol He ido a reportarlo y te he visto a ti No me esperabas ahí dentro, eso es lo que ha pasado Es monkey, es monkey Que no soy yo, que no soy yo, hijos de p*** Y me habéis votado a mí, estáis tontos Estáis tontos, que yo no soy Que es ella, es Mary, es Mary Hacedme caso Es monkey, es monkey cien por cien Ya es la segunda persona A ver, a ver qué es lo que pasa por aquí Sígueme todos Aquí no me deja Aquí tampoco No sé por qué no me deja Algunas cosas no me dejan cerradas No sé por qué estoy morta Ok, todo mi vida Pero, vale Esto sí me deja cerradas Es que yo no quiero cerrar Quiero saber a quién me va a matar Yo sabéis que es la otra persona Y que está claro que no, que están matando aquí gente A matar a Raúl Nunca os fíéis de un plátano Gente, nunca se fíen de un plátano Increíble Yo ahora votaré a Jordan siempre Es él Siempre es Jordan Siempre sos el pecho de Jordan Y el día que no seas Jordan Es la segunda vez que me va a matar Es que estaba yo al lado de Burrisol Es que no te vi Vi a Burrisol solo Y fue extraña Cuando vean a Monki tan enfático Es él Cuando vean a Monki tan enfático Es él Seguramente Hala, Andy O se ha caído O sea, o lo han matado ya Andy hoy no va a poder jugar con nosotros No, espérate ¿Y si lo han matado? Voy a ir por aquí ¿Y si lo han matado? Vale, aquí está Raúl Buf Está ahí quieto No sé qué decir A ver Aquí tengo misión A ver qué misión es Vale Buf, viene alguien Y se van a matarme, ¿verdad? Ah, no, es Serenita Vale, si no me han matado Cerca está Para otra vez, Monki Monki, ya no me fío de ti No, Monki, ya no me fío de ti No, Monki, ya no me fío de ti Es que otra vez ¿Qué pasa, Andy? Otra vez te acabo de cargar a su mujer delante mío, tío Otra vez Espera, espera Espera, espera Vale, vale, vale A ver, que lo de Burrisol Aún Burrisol estaban conmigo No somos ninguno de los... Correcto Escúchame, escúchame Meri, te juro Que me acabo de encontrar el cadáver Te lo prometo Pero Monki, que estaba allí delante Y le has tercelado la cabeza, tío Que no, Meri Meri, que acabo de vivir del cuerpo, de verdad En serio, para el lado A ver, solo pueden ser Selenita, Monki o Jordan Y Selenita está mirando Con otra vez Jordan y Monki Y si no Son Jordan y Selenita Pero escúchame, que he reportado yo Que Meri, te hubiese acusado como antes No, porque... Te hubiese acusado como antes Pero que no, Meri Tú eres tú, eres tú, eres tú Pero que he visto el cadáver Y lo he reportado simplemente Que no soy yo Es que te he visto hacer cenar el cuello Lo siento Yo voy a esquipear, no sé quién es Si no, Meri venía de arriba No puede ser ella No puede ser ella Entonces... Creerme, es Monki Es Monki Yo, me a dolo Me a dolió, me a dolió platanito Me a dolió platanito Pero que no soy yo Que no soy yo Que no soy yo Hijos de puta Que cabrón es... Que no soy yo Que no soy yo No soy yo No soy yo Meri tampoco es Meri no puede ser gente Escúchame Que Meri no puede ser Meri no puede ser Meri no puede ser No soy yo Y Meri tampoco Ehhh Este juego ronda amistades Este juego rompe amistades, pero vamos, es una barbaridad. ¿Qué pasaba? Por favor, por favor, nunca le había dado el botón este de emergencia, ¿vale? Por favor, debéis creerme, es Monty que le ha cercenado la cabeza en mi puta cara. Es que vamos a morir todos. Meri, que lo he reportado, que me he visto el cadáver y lo he reportado, por favor. A ver, lo has visto. Lo has visto matar a Roddy. Es que en mi puta cara, a esto lo llamaremos hacer un burresol. Ha hecho un burresol, lo ha matado en mi puta cara, tío. Pero ya fue Monty entonces. Pues nada, votadme a mí, votadme a mí. O estás equivocando, pero votadme a mí si queréis. Te voy a esquipear, eh. Te voy a esquipear. La psicología inversa no funciona, Monty. Vale, vale, pues nada, votadme. No averigüedas. Tienes que asegurarte que no parezca turquesita por ahí. Estaba yo ahí. No tengo claro del todo, eh. Ese... ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Cari, te quiero! Allá donde estés. ¡Voy contigo! ¡Voy contigo, Romy! No me jodas que lo contigo es yo. Como siempre. Que te den mucho por culo. Que sé que me estás oyendo por fuera. Que sepas que te odio, que es la puta segunda vez que me matas la primera. Te odio, que te odio. Que lo sepas, me cago en la puta. Y lo han matado en la vida real. Ayuda, me pegan. ¿Cómo que te pegan? Es que no sé dónde estás. Sinceramente. Yo estoy aquí mirando porque es que me dice una cosa. ¿Cómo que te pegan? ¿Te pueden pegar? Ay, ¿te puedo pegar yo? Porque te pego, eh. Te lo juro. Vale, es que no sé. No sé qué había que hacer ahí. Ahí hay un cuerpo. Ahí hay un cuerpo. Y es de Maverick. Y yo nunca sé hacer esto. Vale. Otro tieso. A ver. Estaba echando la basura. He subido para arriba. He visto que había una puerta cerrada. Tiene exención de los narices. Porque si antes la reunión de emergencia la ha hecho Serenita y Raúl, Miloni... Es Jordan. Es Jordan. No queda otra. Yo me acabo de encontrar a Jordan. ¿Dónde estaba el muerto? Yo estaba en electricidad. ¿Y Jordan? Abajo del todo a la izquierda. En el medio. Donde se tira la basura. Yo estaba tirando la basura. He visto que iba... Raúl y Jordan han estado conmigo. Hemos estado ahí vigilando. Pues es Jordan. Es Jordan. Yo estaba en el motor inferior. Es Jordan. Ahí, ahí, ahí. Que yo lo soy. No, no, no. Venías del lado derecho. No venías porque del motor he venido yo, chato. Pero que yo iba al motor inferior. Detective Mary estoy hoy. Detective Mary. Los matan en mi cara. ¡Vale, me gusta! ¡Vuelve con el rencor, me gusta! Es que es él. Es el asesino. ¡Maldito! De verdad. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, Jordan! ¡Jorda! Ya van dos veces que la cago. ¡El rencortito! Por favor, dejad de matar a mi mundo. ¡Jorda, Rombi! Vaya directo le está saliendo. No le sale ni una impostora ni una sola vez. ¡Nunca! Estoy harta. O me matan siempre la primera o nada. Dejad de matar a mi mujer, por favor. ¡Cállate, hijo de puta! Me lo pide dos veces y ha sido él. Me voy a cambiar mi florecita. ¡Me voy a cambiar mi florecita! ¡Y Andy también! ¡El pobre! Se está cayendo el florecito. ¿Qué te pasa, Andy? Tío, voy a buscar a Mary y me voy a ir a la otra punta del mapa. ¡Qué pesada! ¡Qué pesada de mujer! ¿Qué pasa? ¿Por qué me habéis robado los colores otra vez? O sea, primero me roba el Romy el lila, luego el blanco maven y ahora me roban el turquesa. ¡Shh! ¡Pues voy a matar a todos! ¡Perdón, perdón! Es Selenita. Es Mary, ¿eh? Es Mary. Vale, ahora sí, ¿verdad? Hay que fijarse de Mary. ¿Qué me tocó? Joder, es que quiere cambiar de color, así tengo más suerte. Pero no, no hay forma. No hay forma. Ah, pues yo ya sabía que esto era un detector, fíjate. No tenía ni idea. Ya se va a estudiar el cambio y ya está. Vale. A ver, a ver qué vemos, a ver qué vemos. Vamos a mirar, vamos a vigilar. Qué cochinos se dan a quitar la comida. ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¡Hostia puta! ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! Han caído dos, chaval. No, no es una acusación, no es una acusación, pero la última vez que vi a Burrisol, que yo estaba en navegación, iba con Maloni. No es una acusación, porque no tengo pruebas, pero la última vez iba con Maloni. No, pero a ver, todos nos cruzamos más o menos. Yo me metí luego por abajo y fui a la izquierda, no me sé el nombre de las armas todavía, pero bueno, tampoco me fijo mucho. Jordan, lo tenías merecido, quien haya sido. La venganza. Yo estaba en cámara. No he cruzado con muchos, me he cruzado con algunos, con Raúl, con Monkey, me he cruzado con Burrisol. No, con Monkey no. Y no sabría. Yo decía. ¡Uh, qué putada! ¿Puede ser Romy? Esta vez. Yo estaba en la sala esta de detectores y cuando he subido a zona balada a gozarte, ni idea. No está nada. Yo, ¿qué pedo? A ver, hay que le votar a Maverick. Maverick cuando acusa igual es él, ¿eh? Yo voté por Maverick, pero voy a echarte el ojo, Maverick. Yo también, por su acaso. Yo voté por Maverick. Es Maverick. Es Maverick. Uuuh, huele a Maverick, huele a Maverick. ¿Qué he hecho? Huele a Megalegar. Va, no sé. Vamos a ver. A ver. Pues no sé. Capazito dos Monkey otra vez. Tengo la suerte que tengo. ¿Ves? Ahí viene Monkey. Si es que de verdad. En serio. Págalan este juego para que sea el impuesto. Vale. Andy Gauto. Está jugando bastante. A lo mejor puede ser él. No sabemos. Yo es que estoy aquí buscando a ver qué coño sé. Eso y rezando para... Joder, siempre me tiene que tocar los cables. Tengo coraje. No sé hacerlo. ¿Cómo? De hecho, mil veces. No sé hacerlo de los cables. A ver, aquí. Me dice que suba por aquí. Vale. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué mierda es esta? Uuuh, es que de Japón. Ha matado a alguien. Y según te la siguiente, será yo. Mierda. Algo ha pasado, algo ha pasado aquí. He visto azul y no sé qué color no. Vale, no he visto nada. Aquí está Raúl. Oh, ha pasado. Sí, acabo de ver, acabo de ver, acabo de ver, acabo de ver un cadáver ahí según subía o algo. ¿Dónde? Estamos varios juntos por ahí, ¿eh? La parte de la dificultad. Tío, Maloney. 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 ¿Ha sonado más falso eso, Maloney? Ha sonado como medio risa, ¿sabes? Es que estábamos mucho juntos por ahí, ¿sabes? Y yo he subido ahí con vosotros quienes, éramos los que estamos ahí arriba. A ver, Raúl estaba por ahí. Yo estaba echándole gasolina a un... ¿Seguro que nadie estaba por ahí? No sé. Antes, lo digo porque, a ver, Raúl venía, vale, Raúl no ha sido. Es Maloney, huele a Maloney, tío. Huele a Maloney, porque ¿en qué sala estaba? A ver, un segundo, un segundo. ¿Ha podido ser Monkey? Que hable el trompetero, tío. De verdad, Andy, a ver, habla. Sí, pues yo estaba en la parte de electricidad, estaba entrando, y Maloney salía de ahí. Yo vi el cuerpo de... no sé quién era, creo que era de Maloney. Salía. Pero, ¿no me has visto que iba detrás? Yo no salía. No, saliste. Salía. Iba detrás. A ver, yo a Maloney le he visto afuera ya, pero claro, es que... Sí, estaba afuera. De hecho, di la vuelta y reculé, porque vi que llegabais dos. Y me ha dado tiempo a ver algo. Maloney, una pregunta, una pregunta. ¿Cuál ha sido la última misión que has hecho? ¿Cuál ha sido la última misión que has hecho? ¿Cuál ha sido la última misión que has hecho? ¿Cuál ha sido la última misión que has hecho? Suena a Maloney, eh. Venga, vamos a votar. No, es Maloney. Joder, tío. Luego, como no sea, la habremos llegado, eh. Si no es, es Andy. Sí. A ver, no, no. ¡Mira, Maloney! ¡Venga, hombre, vete por ahí! Cabrones. A ver. Toma misión, Maloney. Cabrones. ¡Ah, ya! Es que sonó tan falso eso. Ya, sí. Sí, sí, ahí... Sí, se me ha notado un poco. No voy a arañar. Madre por la vida. Vamos a seguir para que... Bueno, aquí ya está, oye. Pues... Ahora me da miedo, porque no sabemos quién puede ser. Aquí está, no. Mierda. Mierda. No, no, voy a seguir. No eres tú, no. Es que me estaba costando matar. Se me iba un poco el dedo. Lo hubiera hecho antes, pero no me dio tiempo. No soy yo, Raúl. Yo no te hubiera matado. Vale. Bueno, voy a ir para aquí, entonces. Es que no sé qué misión hacer. Aquí tampoco hay nada. Vale. A ver, aquí. Aquí nunca hay nada. Aquí no sé si hará algún cadáver o algo. Yo necesito todo el mundo. Raúl viene por aquí. Vale. Raúl. Vale. ¿Romi? Sí. Ah, vale. No se oía, ¿eh? No, he de decir que no he visto nada. Solamente he visto a Raúl. Que nos han encerrado y... Me he cagado, me he cagado. Claro, he pensado. No desconfío nada de ti, porque... No, claro, eso. Podrías haberme matado ahí. Exactamente. Y hemos estado un rato esperando a que se abrían las puertas. De hecho, me he alejado muchísimo de ti y no me has matado. Lo mismo. O sea, he dicho, no puede ser tú porque me hubieras matado. Pero es que no he visto a nadie. O sea, estaba caminando justo. Lo he dicho, has aparecido tú, pero he dicho, joder, no hay nadie. Y he encontrado este cuerpo. Me ha parecido raro. Pues, pues, Andy ha echado a Maloni. Así que, si entiendo mucho, voy a matar por mi mujer. Sí, hombre, claro. Perdona, ¿y dónde estaba Andy? ¿Dónde está? Tú estás con Romy, ¿no? Y Andy, ¿dónde estaba? Porque tengo que siempre soy yo, tío. ¿Ha votado por Mary? Yo he votado por Mary porque Andy ha echado a Maloni. Sí, es verdad. Pero que estaba ahí yo cambiando. Es que no sé qué coño pasa con la campana. Os lo puede decir el monkey. Es que no me da tiempo de reportar. Yo voto a Andy, tiene que ser él. Es que ahora me vais a echar a mí. Vota a Mary, vota a Mary, vota a Mary. Venga. Bueno, pues nada, por votarme a mí. Es que no sé que por qué no me va la puta campana, tío. Bueno, habéis perdido, ¿eh? Mira, campana. Campana. Tío Maloni, es que me has vendido. Se acabó. ¡Ah, vení, vení! ¡Qué nos vamos a ir, mamá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vale, pues nada, vamos por aquí a ver qué misiones tenemos. Vale. Vale. Vale, pues a ver... Vale, pues a ver... Vale, vale, vale. Vale, vale. Ya sé, estoy un poquito harta ya. Vale, vale. Vale, vale. Que fuerte me parecía Yo quería seguir en el sol A ver, hablo a Romy y luego hablo yo No, no, yo solamente he visto He visto el cuerpo, o sea, no he visto nada ¿Dónde has encontrado a WoodySol? Donde hay, joder Como una cosa de electricidad, es que en verdad no me sé el nombre de la sala, vale Pero era electricidad, era electricidad Porque aquí estaban Andy y Maloni que me han cerrado las puertas Y WoodySol estaba adentro arreglándolo conmigo Es que es una sala que a veces me toca como unos cables de colores Y otras veces es como, ¿cómo le digo? Como unos interruptores que hay que darle a uno para arriba para que haya luz Es Maloni o Andy, que estaban ahí encerrados y pensaban que me iban a matar A Raúl y Andy No sé, yo no he visto a nadie A Raúl y Andy No, a Raúl yo no lo he visto He visto a Maloni y Andy Claro, ¿me encerraron? No sé Yo he estado con Maloni antes Y con Jordan ¿El cuerpo dónde está? ¿El cuerpo dónde está? Hace mucho A Raúl Y a Jordan no lo he visto ahí Estaba con la visión yo en la luz A Romy ni la he visto O sea, igual ha venido cual rata de clon Y a él lo ha matado porque ha jodido Estábamos dos juntos ¿Entiendes? Raúl estaba cerca de la alcantarilla desesperando Y estaban los dos juntos Cuando Monki estaba haciendo una risa de un lott Es verdad Es verdad, es verdad, es verdad Maverick, vamos a ver Cuando dice Si Monki se pone eufórico es él Si está callado es él Si refira es él Pero es que no hay que fiarse de ti, ¿eh? Si parpadea es él Si juega también es él Yo no he visto nada Es que es la curva de la experiencia No he visto nada Voy a esquipear porque no sé quién es Pero Maloni ha dejado de mí Que no, que yo no Andy y Raúl Pero bueno, da igual No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hostia, vaya ataque más gratuito Entonces es Maverick, ¿eh? Es Maverick porque ese ataque gratuito que ha venido No es gratuito, que no sabes mentir Vale, a ver, vamos a seguir Ay, coño, qué susto Vale Qué susto A ver, a ver Aquí El día A ver, por aquí Tampoco Vale Ya está Vale 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 Ah, mira, aquí Bueno, lo voy a poner en este Y Vamos a ver No sé, me salgo Estoy siguiendo de todo Esto va a ser mal Y ya veis Por aquí De verdad Pues malo ni lo era Tiene que ser A ver, a ver A ver Les digo Un poco de casualidad, ¿vale? He venido hacia abajo Hacia la sala Hacia la derecha Y he visto a Selenita pasar hacia abajo Y cuando me he metido He visto Claro, claro Ya ves No sé qué decir Yo siento que Selenita No, no, no Porque yo he estado contigo He estado contigo varias veces Y te podía haber matado Sinceramente Y he huido de ti Yo en el ala médica Pero como sabes que sospecho de ti No lo has hecho No, no En serio He huido de ti Porque he dicho No sé He ido a la ala médica Para ver si tenía el escáner Para poderlo demostrar Pero es una cosa de los tubos Que no sé qué cojones hacer Que me pone espera Ya, claro Yo creo que sí Que eres tú Bueno, pues perderéis No pasa nada Pues somos Averick y Romy Que se han compinchado Que yo no soy La vais a cagar fuertemente La vais a cagar fuertemente La habéis cagado La habéis cagado, cabrones Pues no, fuera Mierda Pues nada Dos No, no se te oye Vale A ver Si es para el escáner No se te oye Pues No sé Y tengo que aprender El nombre de la sala Vale Porque es que esto De estar diciendo Que si luz Que si tal Pues no sé Vale Vale Vamoo 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 Es que no sabía Que no sabía que era Raúl Que cuarros Menos mal Me mató por la espalda Y luego automáticamente reportó Y salió para el cantar No he reportado No he reportado ¿Entonces cómo lo han hecho? Porque yo no he visto Ni a Romy Ni a Raúl Yo tampoco Vaya Bueno, todas las torpas Yo ya os tengo que abandonar Porque tengo partida de rol En diez minutillos Sí, sí Nosotros iremos en breve La última Y Burry La última Y hasta un besito Un besito Hasta luego Chao 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 Joder ¿Esto qué es? Joder Tío Ay, ay, muy bien No sé quién ha sido Pero me alegro ¿Qué dice? Ah, no Burry se ha ido Bien, bien A ver A ver Cuéntanos Raúl y Andy Me parece que no son Jordán ha reportado No sé si le ha dado tiempo a ver O bueno, si ha visto A ver Yo he visto El cadáver de Selenita Recién matado ¿Y cómo sabes que recién matado? Que lo he visto caer y todo Lo he visto caer Ha sido No he visto a nadie Pero A mí Ha sido rencor puro Yo acabo de empezar Y vamos A mí no me mire Uf Yo le confío de Jordan, eh Por la visita y demás Le confío de Jordan Sí ¿Por qué? Yo no he sido Yo soy inocente Yo no he visto nada Yo soy inocente Esa recita tímida Es de asesino serial Sí Que yo no he sido Incidentemente lejos, eh Porque yo estaba detrás de él Yo también, eh Estaba lejos Estaba lejos Sí, por eso es lo digo Yo voy a asesinar, creo Raúl no ¿Pero a quién están votando? ¿Quién ha sido? Yo a Jordan ¿Oromi? ¿O Monkey? Que yo no soy ¿Puedo votar a Jordan? ¿Total? Total De haber sido un compañero ¿Puedo haber sido un compañero? ¿Puedo haber sido un compañero? Pero yo no Un par de metros Pero creo que no, eh ¡Cabrón! Estaba el otro matando Y el reportó Que estaba un poco más lejos Bien, perfecto Vale, pues ya sabemos ¿Qué muerto? Vale A ver Vale, sabemos que Jordan Era uno Yo estaba haciendo esto Porque estaba guay Ah, no, 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 no Ah, vale Ah, vale El impostor ha estado aquí Creo, no sé No lo acabo de inventar A lo mejor nada Hacer la prueba Vale Pero aquí está Raúl Ah, mira, puedo hacerlo Esto estaba haciendo bien Vale No, vale Vale A ver por qué Y... ¿Qué pasa? Que si viene y hace esto Hola ¿Hola? ¿Y ese ataque tan gratuito? ¡Sena, cabrón! Pues nada Yo paso Voy a seguir haciendo misión Para que no puedas ganar Era Selenita, ¿no? Porque era blanco No, no, Selenita No, Romy No he visto ningún color El Romy Pues nada más No he visto a nadie dentro Porque iba a ponerle la mano A ti no parece El Monkey Yo tengo una duda, ¿vale? A ver ¿Dónde estaba el cuerpo? En la parte del reactor Que ahora estaba haciéndose El sabotaje He ido a poner la mano arriba Y estaba al lado De poner la mano Vale, mira Yo arreglé el sabotaje contigo El anterior, ¿verdad? Sí, correcto Luego he subido Y me he ido a la derecha Sí, te he visto a la derecha Correcto ¿Es Monkey o Maloney? Porque yo estaba abajo En la parte de Onde botas la ventura Estaba con Raúl Y con Grande Mávera Estaba con Raúl Y con Andy Es Mávera Es Mávera Es Mávera Me fío, ¿eh? No, es Mávera Es Mávera Es Mávera Es Mávera No sé, ya os digo Es Mávera ¡Hijos de puta! Es Mávera ¡Cabrones! ¡Madre mía! Pues ya está claro Entonces Ya lo tenéis, ¿no? Al botón Pues nada Sois tonto Vale Está ya bien Que con eso Podemos saber Ay, si no Tengo que ir a través Vale Vale A ver No sé cómo se hace esto Bueno Bueno, me quiero saber Como la de la vida No sabes No sabes Todos los seguimos Todos los seguimos Nadie sabe Qué es él Solo sabemos nosotros ¿Qué ha pasado? Yo A ver Joder Si a Máverick Se ha hecho La del 13-14 Yo votaría a Máverick Aunque ahora Justo cuando iba a darle Al botón Que me iba a quedar Hemos estado los dos Se ha venido conmigo Pero ¿Qué ha pasado? En el reactor Sí, sí Pero que lo has hecho Para que no sospechemos de ti Él es tú Estoy empezando a sospechar también De Raúl desde hace un rato Y No sé Pero si no es Máverick Andy no es Y yo tampoco Créeme que no soy yo Si votan por mí Van a perder Es que Hay algo que no me huele bien Máverick Los dos hemos estado En el reactor Ahorita Y después Hemos ido a la sala De emergencia Esta para Salme He dicho Me quedo aquí Me acabo de aquí Porque Porque está claro Que si han votado a Monkey Y no era Monkey Sí, pero puede ser Porque Máverick Podía haber hecho una Una task conmigo Y no la hizo Estuvo esperando Y yo estaba vigilando Para que el otro no matara Si era él Y al final quedó sin hacer Y la tuve que hacer yo Cuando ya desaparecieron Todo el mundo así rápido Para que no Bueno, venga, venga Máverick Raúl y Maloney Aunque puede que Raúl Nos esté vendiendo la moto Pero me da que puede ser Máverick bastante Bastante duramente Perdieron Máverick Te quiero, lo sabes Sabía que nos Es que era eso Digo, nos está vendiendo la moto El cabrón Y no El cabrón Que no Nos la ha vendido Raúl Así que ¿Cómo se hace lo de? Estoy muerta Pero hacer tareas Guarros Raúl, tío Es Raúl Es Raúl Es Raúl Es Raúl Punto Es que Raúl Que no se ha echado la 13-14 Y ya está Que no se ha echado la 13-14 Por eso le di al botón Hubiese sido más fácil matarle Y irme a por uno de vosotros Si hubiese sido el impostor Y entonces hubiese ganado No darle al botón de emergencia Cuando sabía que me podíais votar Porque Es que Había vendido a Monkey Y hemos dicho Vamos a por Maverick después Qué casualidad Qué casualidad que ha saltado lo del reactor He ido a arreglarlo con él Para decir No, no Que yo no soy Y es verdad No era él Pero que de verdad No, no Es que no lo sé Bueno, bueno Pues nada No pasa nada Raúl Lo has hecho bien Felicidades Con el puto cerdo, cabrón Que da una oportunidad Con un muerto Con un muerto Divórciate, Mary Divórciate Pues nada, gente Gracias por la partida de hoy Me ha pasado súper bien De verdad Hay que repetirla Sobre todo siendo la impostora Por favor Y que no me mate Y nada Monkey 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 Hijo de puta Y nada Si llaman Monkey Llevan plátano en la cabeza Encima de eso, tío Qué fuerte Y nada Que un besazo enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Hasta pronto Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete